No estoy sin batería, ¡es tonto! ¡Sergio! ¡El mono, el mono! ¡Buena nada tío! ¡El mono es más huevopo! ¡El mono es más huevopo! ¡Oye, Pancho! ¡Ven a pegarle la foto! ¿De quién? ¡Ay, tímida! ¡Déjame el cubo! ¡Ves para acá! ¡No lo coño, el Pacho! ¡Ven para acá! uno 5 esteции cada lado, hoy en la rojo médico la idea de Cyber adecuada un colón yo creo que no el gogo el gogo arraba la boca el gogo el gogo el gogo el gogo el pp el pp el pp el pp el pp el pp el cubo el día de hoy por ciento ojo el 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 pero el de la cara apacate el de vosotros el de la pata el de la pata el de la pata el de el de la doctora el de cada uno de los el de la verdad y 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